Atención, porque los polos estamos jugando a Centípede, el cienpiés chungo, que nos va a contagiar a uno de nosotros. Estamos en un japonés. ¿Quién es ese? Me va a pillar a mí. Está entre estos dos. ¿Chris? ¿Chris? ¡Evan! ¡Evan! Atención, porque... ¿Qué postura tienes, Julio? ¡Yes! Yo es que estoy cómodo así. Yo así estoy cómodo, así. Atrás. Atención, porque oímos... Creo que está mirando al techo. ¡Esto es el techo! Bueno, chicos, hay que espabilarse. Bueno, pues nada, hay que descubrir todas las cosas. Vale, yo voy a por el martillo, chicos. Necesitamos martillo y tarjetita para esta puerta. Yo el martillo lo voy a llevar en toda... Vale, no te enrolles y ve a por él. Aquí necesitamos la llave verde. Yo no sé a dónde está el martillo. Cuidado con trusqui-trus, que trusqui-trus... Tengo mucho miedo, porque... Ah, esto va en peso, en peso aquí, en peso aquí. No sé. Trusqui-trus, cuidado que... Alguien ha pillado la llave roja. La lleva ahí dentro. O la llave roja no sé yo, pero... Eh, dice que... No me digas que ha caído alguien ya. No, me está siguiendo... Me ha pillado, me ha pillado. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo eres tan canela? Pero si es que me lo he encontrado diferente. Pero en serio tan pronto. Vale, es que así no podemos... Así es imposible, eh. Así con... ¿Quién ha caído? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eiden? ¿De verdad, tío? Pero qué paquete es, de verdad. No, ¿Eiden se ha liberado? Se ha liberado. Se ha escapado. He abierto esta... ¡No! ¡Qué ton! ¡Ah, me he escapado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pringa! ¡No, qué ton! Corre, 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 corre. A ver. Atención, porque aquí está. Necesitamos la llave verde, para el Luski. Ya la tengo, pero es que yo la he abierto. ¡Shh! ¡Shh! ¡Vamos! ¿La has usado ya? Sí. Ah, vale. Cuidado, eh. Cuidado. Ves tú delante, por si te lo encuentras. ¡Ja, ja, ja! Sí. Ahí para nosotros. ¡No te encuentras! ¡No te encuentras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven a por ti! ¿La llevas llave de azul? ¡Ah, no! ¡La lleva Aiden! Muy bien, Aiden. Ya, pero la tiene que abrir, la puerta. Sí, sí. ¡Eh, eh! Por aquí, por aquí, Aiden. ¡Ay, no, por aquí no! ¡Por aquí! ¡Eh, eh! ¡Aiden, Aiden! ¡Aiden! ¡Ay, la leche! ¡Pero estás canero! ¡Ay! Aiden, suelta la llave, hombre. Si no sabéis qué hacer con el objeto, soltarlo, porque alguien saldrá. Yo estoy buscando el hacha, pero nadie me ayuda. Yo estoy mareando aquí a... Estoy mareando a Eva. Eh, busca a Aiden, y él solamente te tenía que seguir a ti. ¡Qué le hacha! ¡Man! Te estoy viendo, Eva. ¿Qué haces, Aiden? ¿Qué haces, canelo? ¿Dónde está la casa? Estoy dando vueltas como un canelo. Pero, ¿pero dónde? ¿Pero cómo se entra al salón? Aquí. ¡Madre mía, tío! ¡Qué mareo, chaval! Tres años después, ¿eh? Si soy yo el único que hace cosas, no... No vamos a poder ganar, ¿eh? Se oye... Solo se me oye a mí. Hacer cosas y a Eva de vez en cuando... ¡Aaah! Me estoy disfrutando. Ahí hay una pieza que es esa. Cógela, muy bien. Ahora te tienes... O bajas por el mismo sitio o te tiras por el túnel. No me tiro por el túnel, que me pierdo por ahí. Pues... Eh, oye, está aquí... ¡Ay! ¿Cómo me he librado? Buah, está por ahí, chaval. Está por ahí. Y Aiden va detrás del cien pies. ¿Entendrías? No sé. Aiden, por ahí no es. ¿Quién ha caído? Aiden. Vale. Sondo. Por lo menos soltará la llave. Menos mal. ¿Es aquí? Eh, ahora tienes que alejarte porque va a haber una bomba. Ah, vale. Pero es... Un poco tarde, pero bueno, ha sobrevivido. He sobrevivido, he sobrevivido. ¿Vale? ¿La gasolina? La llave marón. Chicos, nos falta la llave morada, digo, la rosada. Pero ¿por qué nos despistos? Porque está esperando para que vayamos a por ella. Estará ahí agazapado como una lechuga. ¿Sabes? Eh, pero no vamos a caer en la trampa. ¿Dónde tienes que poner la gasolina? Lo sé. Yo lo sé. Ah, vale. Eh, la llave morada está aquí. Yo también. Yo sé. Yo la voy a coger. Cuidado. Cuidado que nos estará esperando en algún sitio este. La llave morada era arriba, ¿eh? Grupo de electrógeno puesto, chaval. Grupo de electrógeno en marcha. Eso es interesante, ¿no? Grupo de electrógeno en marcha. ¿Qué has pillado? ¿Y el martillo dónde está? Yo sé. Vale, no. Abre la puerta antes de irte. Abre la puerta. Ah, ya la has abierto. Vale, pues pilla el martillo. Martillo. Trae el martillo. Sígueme. Muy bien, lo he encontrado. ¿Lo has encontrado? Venga. Dos años después. Bien, vamos. Venga, pues. Rápido, sígueme. Queda un minuto. Lo tenemos un pelín complicado, ¿eh? ¿Un túnel? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tira para atrás, sígueme. Rápido. Rápido. Que, que, ya no me acuerdo qué estábamos haciendo. Hay que ir a por la tarjeta. La tarjeta, una horna. Rápido, pilla la tarjeta. Rápido, rompe, rompe. Vale, pilla la, pilla la. ¿No puedo? Hay que romperla más. Ah, rompe, rompe del todo. Diez segundos. Ah, no da tiempo, tío. Qué difícil, tío. En serio, hay que romperla del todo. Pero dale, ¿eh? Tres veces o cuatro o cinco. El signo para de darle. Ahora. Ahora. No se ponga sin tiempo. Hemos estado cerca. Vamos a darle otra vez, venga. ¿Listos? Yo me estoy durmiendo. ¿Estamos durmiendo? Mira mi cara. Está viniendo un bicho. Es como un cien pies radiactivo. Estamos como viendo una película. Nos está rebuscando el cien pies, ¿eh? Atención. Me está mirando mal, ¿eh? Me está mirando mal. Creo que soy yo. Te ha picado a ti. Me ha picado a mí el cien pies chungo. Una hora después. Menuda cara que me han puesto a mí. En una hora me voy a... ¿Y esas pisadas? Hay huellas. ¿Son mías? Me acabo de decir. ¿Eh? ¿Pisadas? Kaneluski está oyendo pisadas. ¿Y...? Está en el techo. Parece un elefante, tío. Soy yo, ¿no? ¡Hey! ¿Qué pasa? Os vais a hacer raquita. Bueno, este soy yo. Ostras, qué bicho más feo. Vamos a buscar... Me parece que se necesitan varias herramientas, ¿eh? Para abrir llaves. Sobre todo el martillo. Soy el cien pies. Ya estoy. Bueno, que el cien pies está abriento, dicen, ¿eh? Bueno, voy a buscaros. Atención. ¿Habéis encontrado llave verde? Aparte de la roja, ninguna más. Estoy poco abajo. Estoy poco abajo, así te podré sorprender. Yo no he visto a nadie aún, tío. ¿Ven? Porque no te enteras de nada. No me entero de nada. Bien, bien. No me entero de nada, ¿eh? Canelusky, ¿y por dónde vamos? Por aquí. ¡Os vais a hacer cajita! ¡Corre! ¡Corre! Oye, yo debería ser un poco más rápido, ¿no? ¿Qué es? Soy más lento que una lechuga, tío. Hasta un bebé puede superar esto. Mira, 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 bebé, mira. Trusquitrus ha caído como un canelo. ¿Se puede salvar a Trusquitrus? ¡Oh, no! Y además tengo más patitas. Tengo más patitas, ¿eh? Ahora soy más largo. ¿Trusquitrus has caído? Nada. A la próxima vez te espabilas, chaval. Voy a abrir la puerta verde, chicos. La he abierto. ¿En serio ya? Sí. Es un baño. Maribelusky ha caído como una canela. Me ha dejado aquí hecha un ovillo. Chaval, a ver. ¿Y ahora qué? ¿Ha salido del juego? Estoy expectando. Trusquitrus, yo te voy avisando. ¿Cómo que le vas avisando? Ay, perdón. Perdona, pero Trusquitrus está pringado hace rato, ¿eh? No. Trusquitrus. Ah, no, es Canelusky. Es Canelusky el que está... Sí, está ahí Canelusky. No lo puedo subir. Canelusky solo quedas tú. Ya, y estoy haciendo lo que voy a poder. Es complicado, una persona solo, ¿eh? No lo puedo subir aún. Ostras. ¿Qué hay un pasadito sobre ti? En el baño tienes el tablón. Ah, abajo. No, bueno, ya veré. Ahí es donde he usado yo. Sí. La roja y la verde ya están usadas. Pero, mami, tú has cogido un bloque. Ah, 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 ah. Sí, 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 sí ¿Tú puedes ir por los techos y todo? Sí, pero no va del todo bien, ¿eh? Lo de ir por el techo no va del todo bien. Se vuelve un poco loco esto, ¿eh? ¿Ahí dónde? Lo he perdido. Lo he perdido. No sé dónde está. Mira, Kaneluski, que tienes la oportunidad de salvarte. Lo he perdido. Ahí está el martillo, ¿eh? Se me ha escapado. Se me ha escapado Kaneluski. Está con el martillo ahí abriendo puertas. Muy bien, Kaneluski. ¿Pero dónde está? ¿Se ha metido? Queda en cuatro minutos y medio. No, yo creo que no vas a poder salir de aquí. ¿Lo vas a poder conseguir? No lo sé. ¿A mí se ha metido? Tío, esto es como un laberinto. Aunque sí, ¿eh? Me voy a callar porque... Porque la habitación aquí y ahí... Tío, pero no te encuentro. ¿Dónde estás? Ahí es donde he muerto yo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde estás aquí? Uy, 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 uy. No encontramos la habitación de antes. No, yo te digo dónde está. ¡No! ¡No te había visto! ¡Pero, pero! ¡Pero si te he pillado! ¡Pero si te he pillado! ¡Te has librado muy bien! ¿Cómo te has podido escapar? Que me duele asustado. Sí, que te sigue. Vale, just me he escapado. Me duele asustado. ¡Chaval! ¡No te había visto! Es que, ¿qué quieres? No te había visto. Lo he perdido, lo he perdido. ¿Pero cómo no está la habitación? No me lo puedo creer. Pero, pero... Pero, ¿qué suerte tienes, tío? Bueno, te quedan 55 segundos y si no, pringas, ¿eh? Sí, creo que lo voy. Sí. Sí. ¡Eh! Es que se raya esto a veces, tío. Caneluski, se acaba el tiempo. No puedo con el Caneluski, ¿eh? ¡Oh! ¡Caneluski! ¡10 segundos, Tenedor! ¡No! ¡Todo esto no era! 5, 4, 3, 2... ¡Oh! ¡Has caído! ¡Mira, mira, mira qué largo, chaval! ¡Mira qué largo, Lelukin, chaval! ¡Ah, que según vas comiendo, te vas haciendo más grande! ¡Claro, claro, claro! Yo quiero que me toque. ¡Lai! Parece que habéis caído todos, pringaditos. ¡Pero yo he parado mucho! Atención, porque vamos a jugar al cien pies chungo, o asesino, o lo que sea. Ahí está. ¿Habéis visto bajar el cien pies radioactivo? Pues creo que nos va a picar a alguno de nosotros. Le ha picado a Aiden. Ahí está. Le está dando el telere. ¡Ay, es que a mí nunca me toca! ¡Vamos allá! ¡Venga! A ver si esta vez no sale bien todo. Aquí hay una puerta. ¡Venga! Abrimos la puerta principal. Bien. Eso está bien. Vale. Vale. Por aquí se sube. Yo voy a buscar la llave roja. ¿Cris ha subido? ¿Cris ha subido? Ahora se agacha. Está haciendo cosas raras, Cris. No sé. Yo no veo la... Abriendo aquí. Y esta es la puerta del grupo electrógeno. Vale. Me voy para abajo, que aquí no pinto nada. He encontrado el azul. Pues ya puedes venir aquí al comedor y subir. El cien pies está suelto, ¿eh? Cuidado. ¿Alguien tiene el martillo? ¡Ah! Está aquí. El cien pies. Cuidado. Lo he visto. Aquí estamos. Yo voy a la llave. Pues abre, abre. Esto es por aquí. Ahora nos hará falta el cubo amarillo, ¿no? Sí. El cubo... ¿Eso qué llevas, qué es? La gasolina. ¿Ya? No sé. ¿Ya llevas la gasolina? Sí. Ah, pues eso va aquí. Oye, ¿el martillo quién lo tiene? Arriba. ¿Martillo quién lo tiene? ¡Martillo! ¡Martillo! Yo no lo tengo. La gasolina va arriba, enfrente de donde estaba la puerta azul. Sí. Papi, lo estaba diciendo yo, pero tú decías. Martillo, martillo. Perdón. ¡Martillo, martillo! Eva. Estoy guiando yo. Cuidado que está aquí el cien pies, está aquí en el salón, ¿eh? Me está persiguiendo. Yo lo atraigo. Ven, ven. ¡Oh, pringo! Me ha atraído al cien pies. Me lo llevo para otro lado, venga. Venís por ahí todos juntos, tío. Oye, eh... Tenéis todas las llaves en las manos, tío. Sígueme, sígueme, Cris. Sígueme. Aquí, aquí, Cris. Aquí. ¡Cris! ¡Eh! Bien. Venga, vamos. El tablón. Cojo yo la... Yo no, no, no. Lo cojo yo. Oye, me parece muy bien que cojáis las cosas, pero usarlas, porque si las lleváis en la mano de adorno... Yo las uso. Vale, vamos para arriba, venga. Cuidado que arriba está, ¿eh? ¿Está arriba? Sí. ¿Y qué hacéis arriba? Pues está aquí en una habitación escondido. ¡Ah! ¡Qué asunto! Si pasas, te va a coger. Vale, pues pon el tablón. Pon el tablón. ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver, distraerla, que yo voy a poner la gasolina. Que alguien le distraiga. Vale, yo le distraigo, va. ¡Ah! ¡No! ¡No! Alguien ha cerrado la puerta y ha brincado con un coche, ¿no? A ver, ¿a dónde está...? Tenemos el cubo amarillo. Yo lo tengo. Cubo amarillo. Atención, porque Evan ha pillado el peso. El peso de la ley. ¡Ostras, cuidado! Te sigo, ¿no? Claro, muy bien. Muy bien. Que te siga, ¿no? ¡Sígueme a la perdición! A ver... Aquí, la llave. Evan, coge el martillo. Martillo y llave, vamos. Venga, vamos allá. Rompe la madera, rompe la madera. ¿La madera? ¡Evan! ¡Evan! La de la otra puerta también. ¡Ostras, aquí está la llave! ¡Evan! ¡Ostras, Cris! ¡Muy bien! ¡Ay, no! La tarjeta. La tarjeta, la tarjeta. Tenéis que romper... Rompe la madera de ahí. ¡Evan, rompe esta! Vale, rompe, rompe. Evan, rompe. Vale. Ahí está la llave violeta. Pilladla, que es para arriba. Que la pille alguien que... Vale. La he cogido. Vale, venga. Pues arriba. Ahí. Arriba. ¡Cuidado, Cris! ¿Qué? ¿Qué? Cris no te oye. Ya lo sé. Pero bueno, si quiere gritar. Porque está ahí. Vale, abrir. Abrir, rápido, rápido. Creo que viene por ahí, ¿no? Os está siguiendo, ¿eh? ¡Evan aquí el martillo! A ver, a ver. Yo lo vigilo, ¿eh? Si entra por la puerta, os lo digo. A ver si acertáis para donde te elegís. Pues no aparece. Una cosa, la pieza amarilla la tenemos para... ¡Bien! ¿La pieza amarilla? ¡La he cogido! Vale, venga. Pilla la... Lleva la tarjeta, Dani. ¿La llevas? Sí. Vale. Vale, ahora por... Hay una puerta ahí y otra es en el otro lado, tío. Si no, va por una, por otra. Ya está. ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe! Queda un minuto. Esa puerta se abre. ¿Cris ha escapado? ¿Cris ha escapado? Ah, vale, que solo hacía falta esa. ¿Qué estás contando? ¿Pero qué? ¿Por dónde ha escapado? Yo quiero escapar también. Queda un minuto. Alguien me diga por dónde se escapa. Pues por dónde había... ¡Ay, no me he escapado! Yo no. ¿Por dónde tengo que escapar? Porque estoy yo aquí. ¡Ah, Valencia! ¡Sí, bien! ¡No hemos conseguido! Y porque estoy yo aquí vivo. Porque estoy vivo. Pues igual, ha resucitado. Busca la puerta. ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! No, hemos... Nos hemos conseguido escapar. A mí me ha salido a poco esta partida. Que no he podido escapar. ¡Muy bien, eh, chicos! ¡El equipo! ¡El equipo ha escapado! Yo no, pero el equipo ha escapado. Suscríbete a nuestro canal. Los Polo. Dale a la campanita para enterarte de cuando subimos vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, pero ¿cuándo estás ahí? Bueno, pues entonces échale un vistazo a uno de estos dos vídeos que son una pasada.